Durante este año, las deportaciones de salvadoreños se han reducido en más del 40%, de acuerdo con el director de Insami, César Ríos. Y eso tiene una explicación. Debido a la pandemia del COVID-19, el flujo de migrantes también disminuyó. De acuerdo con las estadísticas, 7,198 adultos fueron deportados durante 2020. Un joven en este momento tiene pocos elementos para tirar luces largas de su vida aquí en estas condiciones que tenemos. Si no se le mejora su entorno de empleo, salario digno, seguridad en salud, seguridad en educación, seguridad en trabajo, seguridad en su entorno, entonces esta persona va a buscar soluciones en el exterior. En el tema de migración aún se tienen expectativas con el nuevo gobierno electo en Estados Unidos, especialmente que el país norteamericano ayude a mejorar la economía de El Salvador con proyectos de inversión. El presidente nuevo en Estados Unidos ha prometido un abordaje más humano y más sobre los derechos de las personas. Esperaríamos poder aumentar un diálogo franco y sincero sobre la base de respetar nuestras realidades como país. Ríos desacó que la búsqueda de una alternativa para los beneficiarios del TPS, las deportaciones, cooperación y la inversión extranjera directa, son algunas de las prioridades que deben ser incluidas en la agenda de la embajadora Milena Mayorga. Ella tiene que ponerle el punto final a un acuerdo sobre los trabajadores temporales del TPS. Ella tiene que llevar a esos escenarios de negociación en Estados Unidos, continuar con ayuda externa para nuestro país. De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería, las deportaciones también disminuyeron para las personas con antecedentes penales en un 49.29%. Este es un informe de Marcela Rivera.